Los países de la Unión Europea decidirán en las próximas semanas si España acoge en su base derrota el mando de la Operación Atalanta tras el Brexit, una misión europea contra la piratería en el Mar Índico, actualmente encabezada por el Reino Unido en su base de Northwood. En una rueda de prensa durante la reunión informal de ministros de defensa celebrada este sábado en Bulgaria, la alta representante europea para la política exterior, Federica Mogherini, manifestó la necesidad de encontrar consenso en esta decisión, después de que Italia haya presentado una iniciativa para asumir la operación. Así, la iniciativa de España cuenta con el apoyo de Francia, según afirmó la ministra de defensa María Dolores de Cospedal, quien mantuvo reuniones bilaterales con su homóloga italiana Roberta Pinotti y la francesa Florence Parly. La ministra agregó que España ha investido ya unos mil millones de euros en la operación y tiene sensibilidad y conocimiento para liderarla. Además, destacó la ubicación geográfica excelente de la base derrota y el hecho de que sea base para la Armada de los Estados Unidos en el sur de Europa. Aunque no adoptaron ninguna decisión formal, los ministros también debatieron en Sofía sobre los avances en la llamada Cooperación Estructurada Permanente, la gran iniciativa europea para reforzar la cooperación en materia de defensa y seguridad. Los ministros acordaron que las reglas de funcionamiento y de gobernanza de esta política se aprueben en la próxima cumbre de junio, según indicó Cospedal, y reiteraron su compromiso de colaboración entre las misiones de la Unión Europea y de la OTAN.